Las nuevas funciones de la innovadora aplicación Weptop te ofrecen todo lo que necesitas para divertirte más y mejorar tu productividad en cualquier pantalla HD. Basta con que conectes el cable HDMI a la base multimedia HD y a un monitor o televisor HD. Después, acopla el dispositivo a la estación HD y selecciona Weptop. Weptop iniciará al instante tu vista de móvil y el navegador Firefox en la pantalla grande. Empecemos con el menú de aplicaciones. El icono se encuentra en la parte inferior de la pantalla de Weptop. Desde aquí, tienes la opción de personalizar vista de móvil y los accesos directos a las aplicaciones. ¿Te estorba la bandeja de aplicaciones? Si quieres, puedes cambiar su tamaño y ocultarla. Y gracias a las notificaciones de correo electrónico nuevas y mejoradas, nunca te perderás esos mensajes tan importantes. La aplicación Weptop también incluye almacenamiento en la nube integrado, que incorpora tus Google Docs más importantes. ¿Necesitas más acceso? También puedes abrir tus archivos en línea con el administrador de archivos o administrador de archivos Android. ¿Quieres controlar tu batería? La función de administración de batería ayuda a controlar su duración. Por último, si no tienes una base HD, puedes usar el modo espejo. Conecta el cable HDMI al puerto HDMI de tu monitor o televisor HD para que se proyecte en él directamente el contenido de tu teléfono.